Marina Sotelo y Katia esta noche nos engalanan con su visita. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va con Polo Bifama? Muy bien, gracias a todos los nuevos Polo. Ya que sacaron al Skipper. ¿Qué pasó? Pues por no asistir al Skipper. Apenas 50 Polo el pobrecito. ¿No vino ni hoy? No. Está en depresión porque lo sacaron. Con eso de que ya chispión para PGB. Está en su casa, ¿verdad? No lo había visto bien. No lo sé. Bueno, pero Katia, ¿cuál es su Twitter? Mi Twitter es arroba Katia con YMTZ para que me sigan todos. Muchas gracias. A ver, esos van a... Un aplauso. ¿Y cuándo van a bailar, muchachas? No, vamos a ver... Una hora. ¿Van a bailar? ¡No! ¡Claro! ¡Ya se acabó! ¡Ve, Capolín! ¡Ya los vamos! No, ya, ahorita, señor Chona. La que nos pongan. ¡Ah, la que le pongan! Así. Pues aquí están las hermanitas reigual. ¡No, no, no! ¡Gracias! Sí, everybody, everybody, everybody. ¡Name, Capolín! ¡Claro, no! ¡Papá, The Gentleman! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay,NEW! ¡Ay, te promen! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!